¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a farmear el sector perdido maestro logística K1 que se encuentra en la luna. Salen campeones de barrera y sobrecargados, así que te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y lo compartas ya que voy a dar pues como voy a ir armado para que tú lo hagas lo más rápido posible. Y vamos a ver rápidamente un anuncio de nuestro patrocinador. Blessing Boost ofrece sus servicios para que tú cuando llegues de tu trabajo cansado te conectes y encuentres inmediatamente personas listas para ayudarte y así obtener las recompensas de las dificultades más altas en Destiny 2. Como puedes ver ellos ofrecen varios servicios en Destiny 2, ellos ofrecen un servicio Sherpa en el cual tú vas a jugar con personas experimentadas que te van a guiar y que también vas a aprender mucho de ellos y vas a pasar un rato agradable. Ahora hablemos de la calidad de su servicio porque si todos tenemos dudas de adquirir algún servicio en línea. Pues aquí en Trustpilot tiene una puntuación de 5 de 5 que es la más alta, también ya cuenta con más de 20 mil reseñas positivas de personas que adquirieron este servicio y como puedes ver están muy contentas de haber adquirido esto ya que se les hizo fácil, jugaron con personas amables y ahorraron tiempo. Y Blessing Boost agradece que ustedes obtengan estos servicios a través de estos videos y se sienten honrados de poder ayudarles a que ustedes mejoren y que pasen una muy buena experiencia con ellos. Por cierto, están ofreciendo el 10% de descuento en esta temporada hasta el 31 de diciembre que tienes que meter el código X10 en el cual lo puedes utilizar en cualquier actividad en Destiny 2. Así que utilízalo o puedes utilizar también mi código que es VERSEX5, ese solamente está dando el 5% de descuento pero se lo puedes utilizar pues todo el año así que te conviene bastante. Así que si estás interesado en sus servicios te voy a dejar aquí en la descripción de mi video el link para que tú puedas encontrarlo. Como puedes ver ya te lo dije salen campeones de barrera sobrecargados, está quemadura de vacío, esto quiere decir que el daño de vacío está aumentado así que hay que aprovechar eso. Salen escudos de los enemigos con arco y también de fuego y están los modificadores de cuchillo caliente y cizaña. Vamos a ver cómo voy a ir equipado, para arma cinética llevo lo que es un automático para romper los escudos de los campeones de barrera. Llevo este coordenadas cartesianas que por cierto está con plomo de oro y arma vorpal. Si estás viendo el video el día de hoy que estoy subiendo este video el armero lo está vendiendo con estos modificadores exactamente. Así que si quieres ir a comprarlo que es muy bueno que tenga arma vorpal y dispara muy rápido esta arma hace bastante daño a los enemigos y matar campeones sirve bastante bien. Y como daño de vacío voy a llevar lo que es cegador, es una rocket que pues disparas y se dividen fragmentos de vacío y persigue a los enemigos. Y entre más los fragmentos hagan un mayor recorrido de distancia por así decirlo hace más daño y si tienes el catalizador pues el recorrido se reduce, aunque haga menos recorrido pues ya tienen su máximo daño. Entonces hace bastante daño esta rocket y voy a llevar lo que es la subclase de éstasis, así es como voy a ir armado, para que lo vayan viendo le pueden poner en cámara lenta en el video o le van pausando. Así es como voy armado, llevo susurros de refracción, del tormento, de fisuras y de fragmentos. Llevo lo que es la granada de éstasis, bueno la torreta que conviertes tu granada de éstasis en una torretita, llevo proyectiles de llama helada, así es como voy armado en cuestión de la super y voy a llevar lo que es ojo de otro mundo que marca objetivos prioritarios y potencia la regeneración de la habilidad que se recarga más rápido. Muy importante, para detener campeones de sobrecarga, porque si se fijan no llevo ningún arma que detenga, va a ser nuestro ataque cuerpo a cuerpo de éstasis con lo que vamos a detener a los campeones de sobrecarga. Y vamos a poner este modificador que se llama asalto termoclástico, que cuando tú le das con tu ataque cuerpo a cuerpo, pues lo vas a aturdir al enemigo ya sea, de hecho este funciona para fuego y para éstasis, en este caso pues llevo éstasis y cada vez que aturdas a un campeón con esta habilidad se te va a regenerar por completo pues tu habilidad de cuerpo a cuerpo, en este caso pues sería la de éstasis. Entonces vamos a estar deteniendo a los campeones con este modificador, en los brazos ya tengo para detener a los campeones de sobrecarga y ya sabes, lo que son las botas lleva a los que son carroñeros de las armas que vas a llevar, por ejemplo lanzacuetes que yo llevo y también fusil de fusión y buscador de munición también en el casco para cada vez que mates enemigos aumenta la probabilidad de que te salga pues munición de los buscadores que tengas, en este caso fusil de fusión y lanzacuetes. Y carroñero hace que cuando esté la munición en el suelo y tú la agarres te va a dar aún más de lo que te debería de darte de munición, entonces esto sirve para que nunca te quedes sin munición durante las actividades, es un consejo muy básico para que tú lo vayas llevando a cabo ya en pues en casi cualquier actividad, ok. Y por último te voy a enseñar los modificadores que vamos a utilizar del artefacto, este para detener a los campeones de barrera, el automático, para detener a los de sobrecarga voy a llevar asalto termoclástico, si no tienes este modificador pues para detener a los de sobrecarga podrías utilizar lo que es una espada o un arco dependiendo de cómo quieras ir. Y estos son los modificadores que vamos a estar llevando prácticamente, también puedes llevar, ya llevo reconstrucción de partículas para que nuestro fusil de fusión pues haga más daño, también lo llevo por si lo quieres llevar, de hecho llevo estos dos en el distintivo, caben perfectamente porque son 10 puntitos, exactamente lo, pues queda justito, ¿no? a lo que puedes llevar en el distintivo que son simplemente 10 puntos, y eso sería todo, vamos a iniciar con esto, no olvides suscribirte, dejar tu like, compartirlo, vamos a darle. Y empezamos, logística K1, sector perdido de leyenda, a ver, destruimos, ay, ay, cálmate. Bueno, vamos a aventar una granita por aquí, uy, vamos a aventar una rocket por acá, la aventé muy mal, vamos a aventarla por aquí, uy, cuánto le queda de vida, ah, está lleno. A ver, excelente, excelente por dos, ay, ya no tengo munición, ya no tengo munición, cuido con el sniper, oh, no, uy, por cierto, si quieren este fusil de fusión que tengo lo está vendiendo ahorita el armero, el día de hoy, el día de hoy que va a subir, este video, lo está vendiendo el armero, así que, está muy bueno, eh. Porque primero tenía que aturdirlo, ¿no? Qué wey. Aturdete de nuevo, quieto. Con el modificador que llevo para aturdir campeones con mi cuerpo a cuerpo de éstasis, cada vez que los aturdo aparte, se me regenera por completo. Entonces, si se empieza a mover de nuevo, así bien loco, le damos un estate quieto, ¿no? Que le baje. Uy, qué buena. Creo que la puse muy bien ahí. Quieto, quieto. Quieto. Queda quieto. A ver, de nuevo. Buenísima. Matamos a uno de ahí. Nosotros tiros de rocket, no sé qué matar. Ahora vamos a hacerle daño a alguno de por aquí. Es que se movió el desgraciado, eh. A ver ahora. A ver si le dimos. De hecho, casi lo matamos. Ya matando a ese castrocito que los vuelve inmunes, ya a estos pequeños, valen popó. Matito barrera. Pues que casi no tengo munición, eh. Ahí, ahí, ahí. ¡Muere! ¡Muere! ¡Congéalo, congélalo! ¡Se congelaba! ¡Tira! ¡Congélate de nuevo! Bájale, bájale. Y me gasté mi cuerpo a cuerpo, qué güey. ¡Ya lo tengo! ¿Cómo voy a detener ahorita el de barrera? Digo, el de barrera, el de sobrecarga. Aquí también viene uno. ¡Pedo! Vamos a caer super. A ver, vamos a hacerle el combo de... ¡Jejeje! Sí salió, sí salió. ¡Excelente! ¡Quieto, quieto! Muertos todos, excelente. Ponemos una torretita por aquí. ¿Cómo que me atoré? No sé, ¿cómo que me atoré ahí? Bueno, separamos. ¿Cómo que me atoré ahí? Excelente, cayó. Cargamos, disparamos otro por aquí. Ahora vamos, otro por acá. Ya no sé si le hizo daño o no. Sí le hizo daño, pero todo escondido. Voy a dejar esa pesadilla después para... Que le haga yo más daño después a la esfera. A ver, ya se movió ahí. No importa que te muevas tantito. Te voy a dar, maldito... Teletransportador apestoso. Ahí está. ¡A la bestia! ¡Cálmense! Se lo voy a matar porque siempre está dando la vuelta por todo. Porque todo ahí alrededor del enemigo y me caga. Me caga. A ver, que congele ahí. Congélale, congélale. Ha estado buenísima. Que mate, que mate mi Rocket. Que mate todo lo que esté allá. Todo, 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 todo. Allá no lo veo. Allá sigue. Maté otra Rocket allá. Gastrocitos, ¿eh? A ver. Son estos dos, mira. Uy. Ándale, tú ponlo sin mune. Tú ponlo sin mune. Que estoy matando a ti, no a ellos. Ya lo matamos ahí, ¿eh? Ya lo matamos ahí, ¿eh? Ya los, este... Si quieren podríamos matar al... Este feo. Y listo. Creo que ahí ya... Ya terminamos de matar a todos. Es que teníamos que matar. No, no, mire. Uy. A ver. Y... Listo. Fleta, sector, periodo, logística, dificultad, maestro. En solitario e impactar. Look lovely. Uchi. Y así es como se pasa. Espero les guste este video. No olvides suscribirse, dejar su like y compartirlo. Ya me despido, guardianes, que tengan excelente, excelente día. Bye, bye. Chau. 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 Chau.